¡Familia Niners, sean bienvenidos una semana más a Canal 49! Como siempre un verdadero placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Se acerca cada vez más la temporada 2021-2022 de la NFL y ya se nos cuecen las habas por volver a ver a nuestros gambusinos en el terreno de juego. Pero hay algunos pendientes por ahí y hoy vamos a hablar de uno de los más importantes. Así que tomen asiento y acompáñenme. ¡Go Niners! ¿Quién lo diría? En aquel primer programa de Canal 49, un 9 de agosto de 2018, donde analicé a aquella clase del draft, me referí a Fred Warner como un talento que buscaría un lugar en el equipo o tal vez en equipos especiales. Pero jamás me habría imaginado el fenómeno que es hoy en día el número 54 de los San Francisco 49ers. Así que acompáñenme a revisar un poco de su historia y lo que ha hecho en su aún corta carrera en el equipo. Federico Anthony Warner, mejor conocido como Fred Warner, nació un 19 de noviembre de 1996 en San Marcos, California. Hijo de Laura y Fred Warner. Desafortunadamente Laura y Fred se separaron cuando Warner era un niño y ella lo crió a él y a sus hermanos como una madre soltera. Warner siempre ha dicho que sin ella habría sido muy difícil lograrlo, pues gracias al sacrificio que hizo por él y sus hermanos es que llegó a la NFL. Pero bueno, cuando era un niño, después de experimentar con diferentes deportes, Warner comenzó a jugar en fútbol americano cuando tenía 7 años. Lo que tanto él como su madre han dicho que lo ayudó a moldear su adolescencia al darle una comunidad. Aunque admiraba a numerosos jugadores de los Chargers, Warner creció tristemente como fanático de los Dallas Cowboys. En Mission High School, Warner jugó como apoyador en el equipo y se convirtió en titular en su tercer año, donde fue reconocido por sus fortalezas como apoyador externo y posteriormente fue nombrado defensivo de la sección de San Diego y jugador del año. Warner también fue incluido en el primer equipo de California por USA Today y el primer equipo estatal de Cali High Sports y ganó el título de jugador defensivo del año de la Liga del Este de Aboqueiro. Warner se crió en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y después de mencionar sus ambiciones por jugar fútbol americano, un miembro del barrio que era un alumno de BYU llamado Kelly Popinga ayudó a llevarlo a esa universidad. Como estudiante de primer año de BYU, Warner registró 24 tacleadas en total. Una tacleada para pérdida, una intercepción que fue de vuelta para un touchdown y una defensa de pase. Warner asumió el papel de titular como estudiante de segundo año, haciendo 67 tacleadas totales, 11.5 tacleadas para pérdida, 4 capturas, 2 intercepciones y 4 recuperaciones de balones sueltos. Como junior, Warner registró 86 tacleadas totales, 10.5 tacleadas para pérdida, 1.5 capturas, 3 intercepciones, de esas devolviendo una para touchdown, 2 balones sueltos forzados y 6 pases derrotos. En su último año, Warner fue nombrado capitán del equipo y lideró al equipo con 87 tacleadas totales, 9 tacleadas para pérdida, 1 captura, junto con una intercepción, 1 balón suelto forzado, 1 balón suelto recuperado y 5 pases derrotos. En 4 años en BYU, Warner fue titular 3 años y registró 264 tacleadas totales, 32 tacleadas para pérdida, 6.5 capturas, 7 intercepciones, devolviendo 2 para touchdown, 5 balones sueltos recuperados, 3 balones sueltos forzados y 13 pases derrotos. Las 7 intercepciones de su carrera ocupan el segundo lugar en la historia de la escuela entre los apoyadores. El 20 de noviembre de 2017, se anunció que Warner había aceptado su invitación para jugar en el Senior Bowl 2018. El 27 de enero de 2018, Warner registró 7 tacleadas combinadas como parte del equipo norte del entrenador en jefe de los Denver Broncos, Vance Joseph, que perdió 45 a 16 ante el sur entrenado por el entrenador en jefe de los Houston Texans, Bill O'Brien. Su desempeño general a lo largo de la semana impresionó a los cazatalentos y lo ayudó a agregar valor a sus acciones de draft. Asistió al NFL Scouting Combined y completó todos los ejercicios. Terminó treceavo entre todos los apoyadores en las 40 yardas. Octavo en el press de banca y sexto en el ejercicio de tres conos. Warner asistió a visitas previas al draft y entrenamientos privados con varios equipos, incluidos los 49, los Broncos y los Bills. Al concluir el proceso previo al draft, la mayoría de los expertos y cazatalentos de la NFL proyectaron que Warner sería una selección de segunda ronda. Fue clasificado como el cuarto mejor apoyador externo del draft por Scouts Inc. Y fue clasificado como el sexto mejor apoyador externo por DraftScout.com. Por cierto, Warner se graduó de BYU con un título en ejercicio y bienestar. A pesar de ser proyectado para segunda ronda, Fred Warner cayó a la tercera y los 49 lo seleccionaron con el pick número 70 en el draft de la NFL del año 2018. Warner fue el noveno apoyador reclutado ese año y ese día recibió la noticia junto a su madre que fue a la primer persona que abrazó. Temporada 2018 El 13 de junio de 2018, los 49 firmaron con Warner un contrato de 4 años por 3.97 millones de dólares que incluyó un bono de firma por 1.01 millones. Durante todo el campo de entrenamiento, Warner compitió contra Brock Coyle para ser el apoyador medio titular. El entrenador en jefe Kyle Shanahan nombró a Warner como apoyador central titular para comenzar la temporada junto a Martin Ceocha y Malcolm Smith. Warner hizo su debut en la NFL en el primer partido de la temporada contra los Minnesota Vikings usando el número 48 y registró 12 tacleadas combinadas, 11 tacleadas en solitario, un pase defendido y un balón suelto forzado durante una derrota como visitantes por 24 a 16. En el último juego de la temporada, acumuló 14 tacleadas combinadas, 9 el solo, el máximo de la temporada, en una derrota como visitantes por 48 a 32 ante Los Ángeles Rams. Warner inició los 16 juegos durante su año de novato y registró 124 tacleadas combinadas, 6 pases desviados y un balón suelto forzado. Las 124 tacleadas totales de Warner terminaron en el puesto 12 entre todos los jugadores y en el tercero entre todos los novatos en 2018. Temporada 2019 Warner anunció que cambiaría su número de 48 a 54 para la temporada 2019, tras la salida de Casey's Marsh. En la semana 10 contra los Seattle Seahawks en Monday Night Football, Warner registró un máximo de 10 tacleadas en el equipo. Capturó a Russell Wilson en dos ocasiones y forzó un balón suelto al tacle ofensivo Germani y Feddy, que fue recuperado por su compañero entonces de Forrest Bogner para un touchdown de 12 yardas en una derrota 27 a 24 en tiempo extra. Dos semanas más tarde, Warner registró 11 tacleadas, una tacleada para pérdida y una captura a Aaron Rodgers, en una victoria 37 a 8 sobre los Green Bay Packers, ganando los honores de jugador defensivo de la semana de la NFC. Warner además fue nombrado jugador defensivo del mes de la NFC por su juego de noviembre. Durante la semana 16 contra los Angeles Rams, Warner registró 11 tacleadas y una intercepción de pase lanzada por Jared Goof que devolvió para un touchdown de 46 yardas en una cerrada victoria 34 a 31. Durante el Super Bowl 54 contra los Kansas City Chiefs, Warner registró 7 tacleadas e interceptó un pase lanzado por Patrick Mahomes durante la derrota 31 a 20. Fue clasificado en el puesto 70 por sus compañeros entre los 100 mejores jugadores de la NFL de 2020. Temporada 2020 Warner fue colocado en la lista reserva de COVID-19 por el equipo el 31 de agosto de 2020, antes de ser activado el 9 de septiembre del mismo año. En la semana 3 contra los New York Giants, Warner registró su primera intercepción de la temporada durante la victoria por 36 a 9. En la semana 16, Warner acumuló 14 tacleadas, 3 pases defendidos, un balón suelto forzado y un balón suelto recuperado en la victoria 20 a 12 sobre los Cardenales de Arizona, ganando el jugador defensivo de la semana de la NFC. En la semana 17 contra los Seattle Seahawks, Warner lideró al equipo con 10 tacleadas y registró su primera captura de la temporada sobre Russell Wilson durante la derrota 26 a 23. La temporada culminó con Warner ganando su primera selección de Pro Bowl y el primer honor como AP First Team All Pro. Veamos los números de Fred Warner en sus 3 temporadas con los 49 de San Francisco, en donde ha participado en 48 juegos y en 48 ha sido titular. Ha registrado 367 tacleadas, 253 solo y 114 combinadas. Ha conseguido 4 capturas de mariscal de campo. Ha defendido 21 pases. Ha tenido 3 intercepciones que ha regresado para 49 yardas, promediando 16.3 yardas por intercepción. Consiguiendo un touchdown en una de ellas. Ha forzado 5 fumbles y ha recuperado 3. Estos números en temporada regular. Pero también tiene muy buenos números en post temporada. En donde ha participado en 3 juegos, ha sido titular en esos 3. Ha conseguido 20 tacleadas, 11 solo y 9 combinadas. No ha tenido ninguna captura, pero logró una intercepción en el Super Bowl para 3 yardas. Números al final de cuentas, pero cuando lo comparamos con los demás linebackers de la liga, realmente lo de Fred Warner es impresionante. Los fanáticos de los San Francisco 49ers sabemos bien lo dominante que puede ser el apoyador Fred Warner en el emparrillado. Una de las piedras angulares de la defensa de los Niners desde que fue seleccionado. Warner se ha convertido rápidamente en uno de los mejores apoyadores de la liga. De hecho, según el ranking publicado recientemente por Pro Football Focus, Warner es el vigésimo mejor jugador de la liga. Warner se ubica justo detrás del liniero defensivo interior de los Kansas City Chiefs, Chris Jones, y por delante del hermano de Nick, Joey Bosa. Warner ya encabezó la lista de Pro Football Focus de los 25 mejores jugadores menores de 25 años, y permanece entre la elite de la liga independientemente de su edad. Bobby Warner de los Seattle Seahawks es el único apoyador que se ubica más alto que Warner en esta lista. A lo largo de su carrera, Warner ha comenzado los 48 juegos de la temporada regular de los 49ers y ha acumulado 367 tacleadas. En 2020 acumuló 125 tacleadas más, 7 golpes de mariscal de campo, 6 pases defendidos, 5 tacleadas para pérdida, 2 intercepciones y 1 captura. Cuando hablamos de Fred Warner, hablamos de una combinación letal de velocidad, agresividad, instintos, rentabilidad física, mentalidad ganadora, corazón de campeón, atleticismo, liderazgo, disciplina, pero sobre todo inteligencia. Robert Saleh siempre lo supo, Kyle Shanahan siempre lo supo y ahora la liga entera lo sabe. Incluso Aaron Rodgers en 2020 después del juego de la semana 9 le dijo a Warner Estoy feliz por ti, lo digo en serio, desafortunadamente los nombres pesan, pero no hay nadie mejor que tú, todo el mundo lo sabe, el video no miente, tú deberías de ser un All Pro. El mejor linebacker rankeado en cobertura de pase y que solo falló 4 tacleadas en 2020. Warner entra en la temporada 2021 como el mejor linebacker de la NFL para la mayoría de los analistas y los 49 están preparando un contrato digno para un jugador de ese calibre. Después de la salida de The Forest Bogner, alguien tenía que convertirse en el líder de la defensa y Warner lo ha hecho con corazón y esfuerzo. Fred Warner es y será por muchos años el bastión y el pilar de esta defensiva. Y llegamos al final de este programa dedicado a Fred Warner. Si les gustó regalen un pulgar arriba, comenten el video, compártanlo con sus amigos e inviten a más aficionados Niners a unirse a este canal. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial. Nos vemos el sábado para la continuación del Franchise Mode en la historia de Trey Lance. Les mando mucha buena vibra a todos, un gran abrazo y ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Gracias!